¡Suscríbete! 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 ¡Los enemigos me están... Bien! Estoy en el siguiente anillo. ¡Allá vos! Recargando escudos Recargando mis escudos Disparando Recargando escudos Recargando escudos Recargando escudos Recargando escudos Reparando mis daños ¡Gracias! 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 Amigos, el anillo no está lejos. Mejor, menos problemas. 30 segundos. Eso es medio minuto. Garfio. ¡Gracias! Recargando mis escuelas. Atención, el anillo se está cerrando. ¡Uf! Dentro del siguiente anillo. ¡Perfecto! Atención, lanzando pack de supervivencia 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 30 segundos para cerrarse. Esto es muy emocionante. 30 segundos para cerrarse. 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 30 segundos para cerrarse.